Dedicado a la mujer real Mujeres, si la fuerza es solo un rito y una acción transformadora Mujeres, si la guía y conciencia en tu voz no se encuentran Mujeres, si tu vientre germina y la flor desaparece Tú en mujer eres, omega radiante espiritual Hermana tu rostro no tienes que cubrir y tu cuerpo descubrir para el amor así fingir Carácter, esencia femenina intelectual, son tus armas en el mundo y tu estandarte natural Yaya te ha vestido de belleza, oh si de los pies a la cabeza, él será tu fortaleza Mujer universal, omega espiritual, se te olvidó tu lugar para vacíos llenar Mujeres, si la fuerza es solo un rito y una acción transformadora Mujeres, si la guía y conciencia en tu voz no se encuentran Mujeres, si la historia olvida, se comete sus errores Mujeres, omega radiante espiritual Libertad, juzgada, lograda, amada de mujer tradicional por años maniatada Brutalmente callada, cegada, violada, mujer tiempo de lucha, alma recompensada Por tus luchas a ven y represento, mujer intelectual femenina actual momento Mujeres, si la fuerza es solo un rito y una acción transformadora Mujeres, si la vida y conciencia en tu voz no se encuentran Mujeres, si olvidas la lucha de quienes hoy te hicieron libre Mujeres, omega radiante espiritual Oh, damos gracias a hallar hasta parar Por una mujer, íntegra, difícil de encontrar Su precio sobrepasa los rubis y lo demás Oh, omega universal, siempre real, así serás Hoy homenaje, coacción, exaltando tu labor con mi canción Con un instrumento, mi voz de reflexión Que no debes olvidar, tu sitio en la nación Mujeres, 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 mujeres Omega radiante espiritual Con un cuerpo bonito nada más Mujeres, 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 mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Oh, omega radiante espiritual No me garotarla sin dispar ¡Gracias!